Hola amigos televidentes, nos encontramos aquí en las afueras del templo parroquial Nuestra Señora de Guadalupe, nos encontramos con el seminarista Carlos Aguilar Bueno, estamos celebrando las fiestas patronales de nuestra parroquia en honor a Nuestra Señora de Guadalupe La parroquia del pueblito de Chichigalpa en espera del Señor Nuncio Apostólico de Nicaragua Estando a expectativas sobre lo que va a pasar en la próxima hora Tenemos distintas actividades en la Santa Misa Posterior, la Santa Procesión a las 3 y 30 de la tarde ¿Cuál es el mensaje que podemos transmitirle a nuestros amigos televidentes Que nos quiere dar hoy la Virgen de Guadalupe a todos los cristianos católicos? Un mensaje de reconciliación sobre todas las cosas Pedirle pues a ella que interceda ante su Hijo Jesucristo por todos nosotros Para que la paz que tanto deseamos nos llegue, sea una paz duradera y verdadera Un mensaje a todos los muchachos que nos están viendo Si acaso sienten la vocación a la vida religiosa, ¿qué es lo que les puede decir o aconsejar? Que sean generosos con el Señor y que digan, si sienten el llamado, pues que asistan a los encuentros vocacionales Y que sean generosos con el Señor y digan el sí Es muy difícil, pero si esto es de Dios, pues se lleva al final Bueno, Dios le bendiga a mi estimado hermano Carlos Aguilar Carlos Aguilar, ok, este era seminarista, Carlos Aguilar Pero aquí tenemos otro seminarista, aquí, su nombre por favor Mi nombre es Rainer Josuel Tamirano Soy seminarista de la parroquia de San Blat de Chiquigalpa Ok, estaba participando hoy en este recibimiento que le estamos haciendo al mucho apostólico ¿Qué nos puede decir acerca de las actividades que van a haber hoy en celebración de Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, primero, pues, inicia con la Santa Misa Creo que la parroquia de Nuestro Señor de Guadalupe va a recibir con mucha alegría al Señor Nuncio Quien preside la Santa Eucaristía Y por la tarde, a las tres y media y la procesión Con la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe La cual visitará parte de Candelaria, varios sectores de la ciudad de Chichigalpa Y en el recorrido procesional, pues, la imagen pasará bendiciendo las casas Aquí hay gente que tiene mucho fervor a la Santísima Virgen María Pues la Virgen siempre le va a ir bendiciendo con mucho amor ¿Cuál es el mensaje guadalupano que se nos presenta hoy, pues, a la Iglesia En esta historia que estamos viviendo en esta época? En primero, pues, rezar por la paz Segundo, la Virgen María, en este misterio de la Virgen de Guadalupe Nos invita también a que nos acerquemos más a Jesús Y que en ese misterio busquemos cómo buscar la salvación Cómo buscar cómo acercarnos a Jesús Y que Jesús, pues, nos lleve a la vida eterna Ok, nos habló el seminarista Muchas gracias, hermano, Dios te bendiga Estamos, pues, siempre aquí a la espera de la llegada del nuncio apostólico Hoy, 12 de diciembre, celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe Como podemos observar, aquí, pues, tenemos un arreglo sencillo Podemos ver allá un altar de Nuestra Señora de Guadalupe Precisamente aquí, en este lugar, va a ser recibido el Vicario del Papa Aquí, en Nicaragua Aquí, celebrando, pues, las fiestas patronales Informó para ustedes, reportero especial, voluntario, Anthony Espinosa Jiménez Bendiciones para todos Amigos televidentes, nos encontramos aquí en las afueras del atrio de Nuestra Señora de Guadalupe Aquí vemos ya la comitiva de recibimiento del nuncio apostólico Aquí, en Chichigalpa Bueno, aquí vemos unas hermanitas que están preparadas para recibir al nuncio Bueno, tía, hermanita, ¿cómo está? ¿Su nombre? Gracias a Dios, Petronino López Martínez ¿Cómo se siente hoy, pues, que estamos recibiendo al nuncio apostólico aquí en nuestra parroquia? Bueno, directamente, es una dicha y una gracia de Dios, pues, que nos manda, ¿verdad? Este Señor, ¿verdad? Para, o sea, nos sentimos en Chichigalpa, pues, más que todo, fortalecidos y alegres, ¿verdad? Por esa bendición que el Señor nos da Gracias a Dios Santísima Claro que sí ¿Qué mensaje nos da todos los guadalupanos que nos encontramos aquí celebrando la fiesta de Nuestra Madre? Bueno, ya que estamos aquí, ¿verdad? Que así como estamos todos aquí reunidos, pues, que todos los días sea esto, ¿verdad? Que tengamos amor a María Santísima, ¿verdad? Y todos aquí reunidos siempre, que recordemos que Nuestra Madre es la Redentora, ¿verdad? Que nos ha traído la salvación por medio de su Hijo Jesús Así es ¿Alguna invitación que nos quiera dar a los hermanos por las actividades de la tarde? Recordemos que no solo es la Santa Misa, también creo que hay la procesión, ¿verdad? Sí, también los invito, ¿verdad? Que a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sale la procesión, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ya directamente la calle aquí, Quesadilla, está bonita, pero ya se dio la dirección, pues, donde va a salir, ¿verdad? Correcto, está bien Sí Usted es cofrade de la Virgen de Guadalupe Yo soy este del Consejo, Guarda del Santísimo, sí, coordinadora de una comunidad Ok ¿Se quiere hacer alguna invitación para hermanos que se integren a las comunidades? Bueno, yo les invito a todos, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Que se integren en Gofradilla, Guarda del Santísimo Las comunidades también, porque también la Iglesia necesita, ¿verdad? Bastante de nosotros, ¿verdad? Para seguirla restaurando Así es, Dios me la bendiga Hay muchas actividades que se tienen que hacer para seguir con las obras aquí en nuestra parroquia de Guadalupe, de aquí del pueblito Chichigalpa Vamos a ver quién más por aquí quiere brindarnos Amigos televidentes, continuando con este reportaje de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el pueblito Chichigalpa, nos encontramos con Mayela Rodríguez Bueno, Mayela, me dice qué se encuentra haciendo por aquí Bueno, en primer lugar, vengo a la participación de la Eucaristía de la Virgen de Guadalupe Y porque traigo a mi hijo de primera comunión ¿Paga promesa? Sí, por mi hija Ah, bueno, está bien ¿Cómo se siente que vamos a tener la visita nuevamente, denuncio apostólico aquí entre nosotros, entre la familia católica de aquí de Chichigalpa? Bueno, es una gran bendición para nosotros, recibir a personas cercanas al Papa Y que es una bendición para todo el pueblo de Chichigalpa ¿Cuánto tiempo lleva usted participando en esta actividad? Yo, desde que mi mamá nos enseñó lo de la Virgen de Guadalupe Siempre participado Antes nos sacaban de Indita y ahora yo sigo la tradición con mis hijos sacándolas de Indita Y siempre asistiendo a la Virgen de Guadalupe ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo cristiano católico hoy que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe? Bueno, que nos unamos, que todos los católicos sigamos siendo unidos Y que participemos en las eucaristías de la iglesia Y que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Nuestra Señora de Guadalupe, Dios me la bendiga Gracias por la entrevista Y que no me la bendiga Si me pulsa, te viva la Virgen de Guadalupe, Dios me la bendiga Y que viva la Virgen de Guadalupe, Dios me la bendiga Protégeme Debo luchar contra el mundo hasta vencer El enemigo se me tumba, me levantaré Debo dominar mi carne Contigo lo lograré Contigo lo lograré